Seguimos con las noticias hoy 1 de enero de 2021 y Huatulco es tendencia en Twitter Huatulco es tendencia en Twitter porque vamos a ver qué es lo que sucede Iniciando con esta información en este 2021, esta información ya había sido dada desde ayer Creo que fue así como que tendencia ayer o antier, no sé Pero bueno, iniciamos con esta tendencia que es una de tantas Huatulco dice que es tendencia porque proceso, bueno por el tema del doctor Hugo López-Gatell La fotografía de Hugo López-Gatell en el vuelo de la CDMX a Huatulco desató controversia en redes sociales Y es que los expertos en salud que son los medios de comunicación tradicionales y vendidos de todo México Con amplia capacidad médica y ya muchos años de experiencia y trayectoria en temas pandémicos Comentan precisamente que no hay cubrebocas en el rostro del doctor Hugo López-Gatell Argumentando como si realmente fuera esa la información más confiable Dado que el doctor Hugo López-Gatell siempre ha dicho que el cubrebocas pues solamente es auxiliar El doctor Hugo López-Gatell creo que ha tenido ya algunos cruces Digo, vamos a ser sarcásticos, algunos cruces con el cubrebocas, el uso del cubrebocas Algunas pequeñas utilizaciones mientras no se opera o hacía algún tipo de consulta O mientras estaba en la escuela haciendo sus prácticas Y como todo enfermero, como todo médico, doctor, cuando entras al hospital Y tienes pues ya tu trayectoria en el trabajo Pues te usas el cubrebocas y ya sabes para qué sirve, cómo se utiliza Y hasta que pica, eso lo dijo al principio de las conferencias de prensa De salud y de coronavirus de las 19 horas en Palacio Nacional O también pues de los todos los martes de salud a las 7 de la mañana En Palacio Nacional en las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador Pues ahora resulta que lo critican porque no trae cubrebocas Y argumentando como si fuera que tenerlo que utilizar Como si lo tuviera que utilizar el doctor Hugo López-Gatell Realmente no tiene ninguna base para decir que necesita el cubrebocas Porque gracias a eso ya no contagia a los demás Como si él estuviera contagiado de coronavirus Como si él tuviera grandes afectaciones por coronavirus Como si él no martediera la sana distancia Como si él que puso todas las medidas de sanidad No tuviera las medidas de sanidad Y las implementaran completamente todas estas reglas Los medios de comunicación Pues lo critica por no usar cubrebocas No tiene ningún fundamento como para decir que necesita el cubrebocas Más que pues es una regla social Es una regla en la que pues en los aeropuertos O en las aeronaves, o en los vuelos O en cualquier lugar que quieras accesar aquí en la Ciudad de México Si no tienes el cubrebocas no te dejan entrar A menos que de plano quizá te pongas muy violento Y en eso hay varios videos en la red En donde gente quiere entrar a la horera, al supermercado O a pequeños sitios Y las autoridades de esos establecimientos Les dicen que usan el cubrebocas Si no, no pueden entrar Y la gente se pone de repente violenta Pues no dejan entrar a todas las personas que no tengan cubrebocas Pero en este caso El doctor Hugo López-Gatell realmente pues no No tiene Mayor Afectación por una foto Que es compartida Y no se alcanza a ver absolutamente Nada de los medios de comunicación Ni siquiera tienen la oportunidad de informar Más allá que lo que se ve en una imagen Pero el doctor Hugo López-Gatell Si tiene muchas, muchas conferencias Creo que más de 200 conferencias En donde he explicado continuamente Que el uso de cubrebocas es solamente ficticio Como para que la gente pudiera tener una sensación de confianza Y poder llegar a contagiarse todavía más Creyendo que ya con eso va a ser inmune Desgraciadamente si se tiene la tendencia En la Ciudad de México Que la doctora Claudia Sheinbaum Jefa de gobierno dijo Desde los principios de la pandemia Desde los principios de la semaforización Que se estaban llevando a cabo en toda la República Mexicana La jefa de gobierno Fue una de las principales gobernantes y autoridades Que dijo que iba a presentar a un doctor No recuerdo su nombre en estos momentos Pero cuando el doctor Hugo López-Gatell dijo No es necesario el uso del cubrebocas Porque lo principal es la sana distancia Y el lavado de manos y el quédate en casa La jefa de gobierno presentó un doctor Que dijo que si era necesario el cubrebocas Que si era una buena opción Que si podía valer Y con eso hizo riguroso el uso de cubrebocas En toda la Ciudad de México ¿Y qué pasó? Pues se tomaron varias medidas Y todo eso ayudó a que hubiera de todas maneras Un repunte Con todas las medidas posibles que pudo haber puesto Quizá no malintencionadamente Pero pues si de una manera errónea Porque no dio unos resultados así como que muy favorables El uso de cubrebocas fue utilizado Fue establecido Fue riguroso aquí como una regla para la Ciudad de México Y eso solamente ayudó a que hubieran más contagios ¿Qué pasa? Ahorita para que de plano bajaran los contagios Es un quédate en casa Y un semáforo rojo Y se acabó Como fue al principio Entonces Aquí hacen una completa tendencia Para querer atacar al doctor Hugo López-Gatell Diciendo Captan a López-Gatell En un vuelo a Huatulco Sin el cubrebocas puesto ¿Por qué no dicen que el doctor Hugo López-Gatell Siempre dijo que no era tan importante O esencial el cubrebocas? Circula en redes la fotografía del secretario Del subsecretario en el interior del vuelo Que partió este jueves de la Ciudad de México Al destino turístico Pero ahora ya él le dice Comparte este López-Gatell Sin cubrebocas de la suerte Para que te vacunen primero Y te valga cacahuate la pandemia Y vienen los ataques Vienen los ataques realmente No tiene nada que ver No está informando cuando se vacunó El doctor Hugo López-Gatell Tampoco está diciendo que le vale un cacahuate la pandemia No dice hacia dónde va en Huatulco No dice si va a hacer base ahí Una sede y después se van a ir a otro lado No dice si van a dar de alta algún hospital Si va a ir a ver algún médico No dice si está trabajando No dice si va a la playa De hecho las playas de Guerrero Y Siguatanejo, Guerrero Y no recuerdo qué otro estado Hace dos días las cerraron Se comentó que las iban a cerrar Para que los vacacionistas No estuvieran allá vacacionando Porque mucha gente se fue de vacaciones a la playa Y pues tomaron un comportamiento Que no debió hacer Como el que hubieran aglomeraciones En los centros vacacionales y turísticos Entonces se cerraron las playas Hace como dos días De Guerrero Y Si Guatanejo Y no recuerdo qué otras playas Creo que a lo mejor también de Huatulco Bueno De todas maneras creo que Huatulco está allí en Guerrero La coroneta dice Como cuando ya tienes la vacuna Ya te valen más las medidas de seguridad Como el cubrebocas Si viajas a Huatulco Están haciendo alarde Como si fueran de vacaciones Pero aquí comparten también otra foto Hace seis horas Son las Veinte horas con cuatro minutos Y pues hace seis horas Comentan esta foto Descubren que el senador plurinominal Del PAN de Mian Cepeda Viajaba en el mismo avión a Huatulco Que el doctor Gatel Pero Este ni su acompañante Usaban cubrebocas Y vemos a dos personas dormidas Como toda publicación Desgraciadamente Pues no este No se ve Pues igual como dice El doctor Hugo López Gatel Al lado No se ve Si la foto es del mismo día No se ve Nada más Si la foto fue actual O a lo mejor es vieja O sea Muchas cosas No podemos Este Tener idea de una foto Pero Aquí la La utilizan Como para Querer pegarle No en Este A la reputación Y a la buena confianza Del doctor Hugo López Gatel Y de la misma manera Que cuando Dijo El Este Gran intelectual Médico Y filósofo Este Javier Alatorre Que no le crean Al doctor Hugo López Gatel No bueno Es sarcaso Es también sarcaso Pero Total Este Creo que Creo que Tendríamos Tendría que estar uno Muy enfermo Para hacerles caso A ese tipo de medios De comunicación O de personas Total Ese es el hashtag Esa es la información Y dicen aquí Por ejemplo Jorge Álvarez Saludos a Huatulco López Gatel Mientras usted disfruta De la playa ¿Cuál playa? ¿Cuál foto del doctor Hugo López Gatel En la playa? Dice Esto ocurre en México ¿Es usted un criminal? Bueno Total No tiene nada que ver La criminalidad Con Que Suceda esto en México Este No tiene nada que ver Lo que está diciendo Con Con el doctor Hugo López Gatel Aquí dice Observer Que hay De De funciones En México Y en los Estados Unidos Este señor Jorge Álvarez Maynes Yo creo que también es experto En epidemiología Como para poder comparar Los Estados Unidos Con México Yo creo que Este Pues es una Buena opinión Pero No este No así como que Sea un buen criterio Razonable De alguien que tenga Una experiencia ¿No? Imagen televisión Dice su cubrebocas Así fue captado López Gatel En un vuelo a Huatulco Quédate en casa Vamos a escuchar Que dice Más o menos Este tweet Lo puso Mi colega Salvador García Soto Míralo Sin cubrebocas Así Sin cubrebocas Le valió sombrilla Otra vez Le valió sombrilla Bueno La foto No dice Absolutamente Nada Más que Parece ser Un señor Que se parece Al doctor Hugo López Gatel Posiblemente Si sea a él Hablando por teléfono Eso que Eso que Que digan lo que quieran Pero eso que Vuelvo a repetir Sarcásticamente Los expertos en epidemiología De grupo imagen Sorprenden la gran falta De Reglas de sanidad Para poder evitar Un contagio Completamente masivo De una persona Que es Sumamente Contagiosa Altamente Viral Una persona Que Es Completamente Explosiva En virus Y toda clase De bacterias Que solamente Pueden ser Tapados con Cubrebocas En un avión Rumbo a Huatulco Según ciertas Fuentes Pues Están señalando A un doctor Hugo López Gatel Que está al frente De la Secretaría De Salud Es subsecretario Es uno de los que Están al frente De la Secretaría De Salud Viendo las medidas De sanidad Para todo México Que siempre ha dicho Que el cubrebocas Es secundario No es primordial Y puede ser Este Eh Un factor Que ayude A los A que la gente Se contagie Más fácilmente Por la confianza Falsa Que tenga En este dispositivo Cachado Sin cubrebocas Y este medio De comunicación Lo difunde Como diciendo Este cuate Faltó a nuestras Reglas Si sabemos Que debe usar Cubrebocas Porque así Solamente Se contagia La mayor cantidad Del pueblo De la ciudad De México Como ya lo vimos Todos con cubrebocas Y en semáforo rojo Bueno Algo así A mi me da muchísimo coraje Me da muchísimo coraje Que estos personajes Que están En teoría ¿No? Le da mucho coraje Le da mucho coraje ¿Qué le da coraje? El mando de El cómo Y el qué se hace En términos De combate Al coronavirus En México No Ni siquiera Ya por interés Personal Ni siquiera Por interés Personal Yo creo Que la experta Sabe perfectamente Que el doctor Hugo López-Gatell Quiere destruir A toda la humanidad De México Sarcásticamente Y dice No, no, no No tiene el cubrebocas No puede ser posible Carajo Ella no tiene Cubrebocas Allá También En sus noticias Y la estamos Viendo Sin cubrebocas Informando Ahí en el foro Y está Grite Y grite No está sola Allá en el foro Y está Dice Y dice Y dice No tiene cubrebocas Ella tampoco ¿Y eso qué? Pero yo creo que Este Yo creo que Les hizo falta Una Una Dos clases más De epidemiología En alguna universidad Como para Como para poder Hacer este tipo De críticas Quiero mandarle Un saludote Grande A Agapito Trump Gracias hermano Agapito Trump Happy New Year Mickey De Irlanda Y yo Ay un abrazote Gracias Agapito Trump Muchas gracias Por tu apoyo Que bueno verte por aquí Que bueno que nos acompañas Muchísimas gracias hermano Bueno pues eso es tendencia Damas y caballeros Pongan el ejemplo No Les vale sombrilla Sin cubrebocas En el alón Hugo López Gatell Como es posible Caramba Si los expertos En epidemiología De imagen Y grupo milenio Y todos los medios De comunicación Tradicionales Y vendidos Saben perfectamente Que debe usar cubrebocas Ya lo dicen Los expertos Nacionales Como la oposición Del pan Este En medicina Sabe que Es una medida Sanitaria Obligatoria Para las aerolíneas Y contrario al llamado Que hace diariamente Ahora si Porque antes no lo hacía Pero ahora si lo hace El subsecretario Durante Los llamados Siempre han sido De que Uses cubrebocas De manera opcional Pero no es Algo que Lo evite No funciona No sirve El cubrebocas Para evitar El contagio Pero aquí Se la rifa Esta chica Sus nocturneras Le valió De sacaron su foto Doctor López-Gatell Si como se ve Que no informan Realmente Que el doctor Hugo López-Gatell Ha dicho Veinte mil Mil millones Millones Y millones Y millones De veces Que No es Principal Y fundamental El cubrebocas No es necesario Es solamente Un dispositivo Que puede Dar Una falsa idea De que con eso Ya estamos Libres de coronavirus En dado caso Se sabe perfectamente Que es para que La persona Contagiada De coronavirus No expanda Los virus Si no contagie Aquí están afirmando Que el doctor Hugo López-Gatell Es persona De contagio Pero vuelvo A repetir Los sabios Y filósofos Epidemiologos Y mercadólogos Y este Autoridades Principales Que son los medios De comunicación Que se sienten así Obviamente Con sarcasmo Este Critican Al doctor Hugo López-Gatell De esa manera ¿No? Porque Argumentan Que es La foto Del doctor Hugo López-Gatell No sé Si realmente Sea él Pero Si sí es Pues quién sabe Quédate en casa Dice Huatulco ¿Eso qué? ¿Eso qué? Si se fue a Huatulco A lo mejor Fue a visitar A un familiar ¿Eso qué? No le sacaron La foto En la playa Porque le repito Las playas Creo que están cerradas Los aeropuertos Y las aerolíneas No te dejan entrar Sin cubrebocas A lo mejor Entró Y ahí se lo quitó Para hablar por teléfono ¿Eso qué? Pero bueno Todo con tal De echarle a perder Este La vida ¿No? A todo México Porque no nada más Es al doctor López-Gatell Ni a este gobierno Es a todo México El maderense Dice Dios mío El fin del mundo Por culpa de Gatell Gatell se bajó El cubrebocas Para hablar por celular Así no hanlo Y este Etiqueta A Francisco Cabeza de Vaca Y Enrique Alfaro Dice Y Francisco Cabeza de Vaca Haciendo fiestas En Tampico Y Enrique Alfaro Sin cubrebocas En una fiesta Y ahí callaron Así de pen Es la oposición Miserable Huatulco Chin El fin El fin se acerca Ok Bueno pues Ese es otro De los temas Principales Que